Un saludo para los alumnos y las alumnas de cuarto grado. Vamos a desarrollar el contenido de la asignatura de Lengua correspondiente a esta semana. Semana 3 del libro de texto de Lengua cuarto grado. El tema es la noticia y el verbo. Respondemos oralmente las preguntas. ¿Quién emite las noticias? Los medios de comunicación. ¿De qué tratan? De la realidad nacional e internacional. Vamos a leer la siguiente información. Zoológico Nacional prepara jornada artística y cultural. Acércate al Zoológico Nacional este domingo 30 de mayo y disfruta de una variedad de actividades para todas las familias salvadoreñas. El Ministerio de Cultura invita a la población en general a participar en las actividades artísticas, culturales y educativas que desarrollará el Parque Zoológico Nacional el próximo domingo 30 de mayo de 9 a 4 pm. Durante todo el día habrá recorrido guiados por todo el parque para grupos máximos de 10 personas. Asimismo, se exhibirán fotografías de las floras y fauna del zoológico. Firma el Ministerio de Cultura. Tenemos otra información. CIAP Aguachapán participa en Feria Científica con el fin de apoyar la divulgación y popularización científica al Centro Interactivo para el Aprendizaje de Ciencias de Aguachapán, CIAP. Participó en la Feria Científica del Colegio Lourdes como parte del jurado calificador. La Feria denominada Parece Magia pero es Ciencia se desarrolló en dos etapas. La primera contó con la participación de los estudiantes del tercer ciclo de Educación Básica y Educación Media, mientras que en la segunda se presentaron los trabajos de los estudiantes de Kinder a sexto grado. Los monitores del CIAP Aguachapán visitaron cada uno de los proyectos elaborados en las disciplinas de Física, Química y Biología para evaluar la explicación por parte de los estudiantes, así como la demostración a través de experimentos. Respondemos en el cuaderno. ¿Qué tienen en común las noticias? Son noticias positivas que invitan a la comunidad a participar en actividades educativas y culturales. ¿Qué las hace diferentes? La primera es una invitación a participar en una jornada artística y cultural. La segunda narra un acontecimiento pasado en el cual participó una institución educativa. Vamos con la noticia. Elementos principales de la noticia. La noticia es un hecho de interés que tiene el objetivo de informar. Tiene su base en el periodismo que pretende informar sobre lo actual y novedoso. ¿Cuáles son las partes? Aquí tenemos otra noticia. Yari será el anfitrión. 15 de octubre de 2019. Un simpático jaguar será el anfitrión de los juegos del Codicader nivel primario inclusivo que serán inaugurados mañana en Costa Rica. En un acto que se desarrollará a partir de las 7 pm en el gimnasio nacional. Este felino, cuyo nombre científico es Félix Honka, se encuentra en peligro de extinción y es el principal carnívoro de Centroamérica. Yari, quien fue diseñado por el estudiante Brian Sánchez Quesada de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Veritas, viste una camiseta y una calzoneta con los colores de Costa Rica. Azul, blanco y rojo y además luce una medalla dorada. Si bien el dibujo del jaguar malecu en lengua indígena no corresponde exactamente con el disfraz, Yari se encargará de amenizar los diferentes escenarios deportivos. Esta noticia que hemos leído tiene fecha, que aquí la tenemos señalada, tiene el titular, la entraguía, el cuerpo de la noticia, el cierre y los créditos de la institución que publica. ¿De acuerdo? Bien, analicemos los elementos de la noticia. ¿Se basa en hechos actuales recientes? Sí. ¿Es un hecho verídico de fuente confiable? Sí. ¿Por la institución que publica? ¿Cacta la atención del público? Sí. ¿El texto es breve o extenso de acuerdo con el abordaje del tema? Sí. Entonces cumple con las características que debe de poseer. Vamos a leer la siguiente información. La noticia impresa es el modelo textual de narración informativa que se presenta de manera física, mostrando hechos novedosos y actuales relevantes para el público. La noticia digital es un modelo narrativo que tiene como principal entorno de desarrollo el Internet. Se utilizan medios electrónicos como computadoras, teléfonos móviles, entre otros. Toda noticia debe contener en la narración preguntas que el lector vaya respondiéndose. ¿Qué son los acontecimientos y los hechos que os conforman la noticia? ¿Quién se refiere a los involucrados en la noticia y su desarrollo en la misma? ¿Cómo describe los acontecimientos y la manera en la que se presentaron los hechos? ¿Cuándo detalla el tiempo de la noticia, es decir, el momento o momentos en que ocurren los hechos? ¿Dónde? ¿Da a conocer el lugar y espacio donde ocurrieron los hechos? ¿Por qué? ¿Da las razones que originaron los hechos ocurridos? Vamos a leer la siguiente noticia digital y vamos a responder las preguntas del esquema. Ministerio de Educación lo retuiteó. Secretaría de Comunicaciones, comunicaciones, arroba comunicaciones SB, 21 de junio. El 100% de estudiantes del sector público tendrán en sus manos una computadora con internet gratis, una nueva herramienta para alcanzar sus sueños. Enlaces con la educación, complejo educativo de Huizúcar. Dice que computadora con internet gratis. ¿Quién es? El 100% de estudiantes del sector público. ¿Cómo? Donación del MINED. ¿Cuándo? No da una fecha exacta. Se sobreentiende que es próximamente. ¿Dónde? En todo el país. Habla que es el 100% de estudiantes del sector público. ¿Por qué? Porque se considera que la computadora es una herramienta para alcanzar sus sueños. Reflexionamos la veracidad de la información en las noticias. ¿Les hace falta elementos? Bueno, aquí en esta noticia que podemos observar, le falta que puedan precisar a partir de cuándo se va a iniciar con ese proceso. De acuerdo, lo que queda un poco en entredicho. A veces sí. ¿Cuáles? Detalles puntuales que determinen con exactitud los pormenores de la información. Con el, como el que les acabo de mencionar. ¿La información contenida es confiable o no? Pues en este caso sí, porque proviene de una fuente confiable como lo es el Ministerio de Educación. Luego, vamos con lo siguiente, el verbo, el modo indicativo. Con los verbos se expresan las acciones que realizamos. En el modo indicativo se marca lo expresado por el predicado como información real. Ejemplo, Marta estudia todos los días. El sujeto es quien realiza la acción en un tiempo concreto como se muestra a continuación. En el modo indicativo tenemos pretérito simple, pretérito imperfecto, presente, futuro imperfecto, condicional imperfecto. Y ahí tenemos un ejemplo de la conjugación en cada uno de esos tiempos. Busquemos verbos en el modo indicativo en la siguiente noticia y los marcamos con un círculo. Dice, el Ministerio de Cultura invita al público a disfrutar de las actividades programadas del 25 al 27 de junio en los teatros nacionales y en los diferentes espacios culturales. La Compañía Nacional de Danza, CND, ofrecerá este viernes 25 de junio a las 3.30 pm una intervención artística en el Parque Libertad de la Ciudad de Santa Ana, donde invitarán a la población al estreno de su nueva coreografía Sinfonía para el Cuerpo. El nuevo montaje de la CND se presentará en el Teatro Nacional de Santa Ana el sábado 26 a las 5 pm y el domingo 27 a las 4 pm. La entrada general es de un dólar, mientras que estudiantes con carnet vigente, personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de 12 años entran gratis. En el área escénica, el grupo peregrino presentará la obra El Lobo Maloso. Este viernes 25 de junio a las 6 pm en las instalaciones del Cubo, ingeniero Rigoberto Orellana, ubicado en el Cantón Sitio del Niño. El Aforo es para 30 personas y la entrada es gratis para todo público, Ministerio de Cultura. Bien, como nos decía que marcamos con un círculo los verbos en modo indicativo, aquí hemos marcado invita, ofrecerá, invitarán, presentará, entran. Son algunas formas de los verbos que se podían considerar en las conjugaciones del modo indicativo, de los tiempos del modo indicativo. Leamos la noticia. Centro Escolar Juana López inaugura mes cívico con canto del himno en Náhuatl. Con el canto del himno nacional del Salvador en Náhuatl, presentaciones de bailes folclóricos y la puesta en común del significado de la independencia. Docentes y estudiantes del Centro Escolar Juana López, San Antonio, San Salvador, inauguraron el mes cívico y las celebraciones del 198 aniversario de la independencia patria. Las actividades se realizaron frente a la Iglesia Católica de la Comunidad y se le rindió homenaje a Guatemala. Hoy vamos a rendir homenaje a la hermana República de Guatemala. Con este país inauguramos el mes cívico. Los estudiantes van a entonar las notas del himno nacional y van a cantar canciones en ese idioma, Náhuatl, dijo el director del Centro Escolar, Alexander Ramírez. De acuerdo a Ramírez, el Centro Escolar cuenta con dos maestros que hablan Náhuatl. Estos docentes nos ayudan. Damos una hora clase a la semana. Es un acuerdo interno, es decir, que en el año damos 40 horas. Esperamos que el 10% de la población estudiantil pueda hablar Náhuatl. Contamos con el apoyo del ministerio, con libros y grabaciones. Los niños y padres lo ven bien. Estamos rescatando la identidad nacional, agregó el director del Centro Escolar. Este Centro Escolar cuenta con una población estudiantil de 973 alumnos desde educación inicial hasta noveno grado en turno matutino y expertino, publicado el 3 de septiembre de 2019. Vamos a completar el cuadro con la información. ¿Qué ocurrió? Inauguración del mes cívico. ¿Quién? Centro Escolar Juana López. ¿Cómo? Canto del himno nacional en Náhuatl. Bailes folclóricos. Puesta en común de significados de la independencia. ¿Cuándo? El inicio del mes cívico. 1 de septiembre de 2019. Aunque la noticia fue publicada el 3 de septiembre. ¿Dónde? Frente a la Iglesia Católica de la Comunidad San Antonio Abaz San Salvador. ¿Por qué? Inaugurar el mes cívico y celebrar el 198 aniversario de la independencia patria. Así respondemos esta información en base a la noticia que ha sido publicada. Luego dice, escribo desde mi criterio cuáles son las diferencias entre la noticia impresa y la noticia digital. Noticia impresa, noticia digital. La noticia impresa se implementa un resumen sobre cada noticia en la cual se detalla una síntesis de los hechos. La noticia impresa no tiene inmediatez en la información. Carece de dinamismo y retroalimentación en la información. La noticia digital presenta contenidos especializados y reproducidos mediante diversas plataformas de audio y video. Se presenta información de forma inmediata. Posee una amplia difusión en la web. Ahí están las diferencias. ¿Qué periódicos conozco de mi entorno? Periódicos impresos. Puede ser el diario de hoy, la prensa gráfica, el diario El Salvador, Michero, etc. ¿Qué periódicos digitales conozco? La página, órbita, el faro, verdad digital, etc. Y allí estaríamos completando las actividades más sobresalientes para los alumnos y alumnas de cuarto grado en la materia de lengua, cuyo contenido principal en esta oportunidad ha sido la noticia. Y también el verbo. Así es que ha sido un gusto. Muchas gracias. Bendiciones a todos y todas.